Otro año acaba, y esto puede significar distintas cosas para varios Dentro de lo que nos cabe, esto recae en muchos elementos importantes Las ofertas de fin de año de Steam Los lanzamientos más hypeados que siempre quieren colarse en todas nuestras fechas festivas La figura de Chihaya Kizaragi que tenía que llegar el 20 de diciembre Pero la aduana te lo retiene para que lo termine sacando en febrero del año que viene Y los The Game Awards Siempre han existido estas premiaciones en nuestro mundillo De hecho, antes eran conocidos como The Spikes Video Games Awards Pero luego del cambio de nombre, acabó siendo la más promocionada y bombástica Y así como los Oscars, llega a ser un filtro para ver con quién te juntas Si alguien te dice que tuvieron razón con los nominados y ganadores Sabes que esa persona es un poco tonta Muchos no desean creer que las elecciones sean por incompetencia Y que es mejor pensar que les dieron plata a los de arriba Ya que nunca son capaces de acertar ni con los que aparecerán para votar Y los que celebran un premio son por lo general gente demasiado apasionada por el producto Tanto como si fueran hinchas de fútbol Ya con hablar de este año que nos cierran Ya hay discusión de que si Bill H. Deadpool no debería estar ahí Que si Shin Megami 365 o Monster Hunter Rise se merecen más esa categoría Que si solo debe estar un Indy no dos Que si Neo The World Ends With You no está en ninguna categoría Que todavía no ponen a Scott DeVos como mejor creador de contenido entre los nominados Y zaraza, zaraza, zaraza Pero claro, lo que llega a enojar a muchos es con los ganadores No existen excepciones, siempre habrá alguna clase de polémica Y siento que es hasta creciente Porque la mayor de todas es la que ocurrió el año pasado Nunca jugué The Last of Us Parte 2 Y el primer juego realmente ni me va ni me viene Pero incluso yo, que ni estaba muy enterado de todo el quilombo que tenía adentro La última obra de Neil Druckmann Me pareció demasiado... sospechoso Que no solo haya ganado el GOTY, sino otros 6 premios más Para que se hagan una idea, el anterior juego de los Games Awards con más premios son En realidad, varios que apenas llegan a 4 trofeos Me lo creería si es que esa premiación hubiesen títulos super malos Pero es que competía con Hades, Half-Life Alyx, 13 Sentinels Que honestamente no jugué, pero otros virgochos me han dicho que está muy bueno Star Wars Fallen Order y Doom Eternal Es más, este último no ganó ningún premio Y es que ni pido el GOTY No ganó ni siquiera el de mejor juego de acción ni en música El primer llanto al cielo que recuerdo respecto a estas premiaciones Debe ser el del año 2016 En el que para muchos fue injusto porque el GOTY se lo robó Overwatch En el que si mi memoria no me falla La queja iba a que no podían poner un juego de su dinámica como un nominado siquiera A mi la particular no me jode De hecho, creo que es igual de tonto que quejarse de que un juego de coches este no A ver, a ver, a ver, a ver, espera ¿DOOM también fue nominado GOTY perdió? ¿Qué es lo que pasa con esta industria? Bueno, esto lo llamo karma porque el Overwatch ya no sabe dónde caerse muerto Y solo lo recuerdan por el porno Pero bueno, hablando de cosas aún más deprimentes Si me preguntan a mí, lo del 2016 fue la gota que derramó el vaso Pero no fue el quien lo comenzó a llenar Hubo otro caso, un año antes También ocurrido con los GOTYs Quizás muchos no lo recuerden porque la internet no era tan reaccionaria como ahora O que el juego tuvo una popularidad reciente debido a que no lo superaron a preciar en su momento ¿Quién sabe? Pero cuando lo vi en directo, me rompió el corazón que no hubiera ganado No juego aún The Witcher 3, quizás sí sea un gran juego Pero a mí no me importaba Todo lo que hablaban de ese juego no sentía que estuviese a la par del que yo quería que ganase con todos los honores Era una competencia muy pareja, claramente Si no era The Witcher, quizás era Metal Gear Solid V o Fallout 4 Pero yo tenía una pizca de esperanza de que ganara mi juego La cantidad de horas que le metí no fueron las mismas que los organizadores le dedicaron, supongo Hoy en día hay una fanbase mucho más sólida Pero me sigue extrañando que aún con eso Sigan apreciando otros productos que se nota que son de una calidad inferior Bueno, listo, no doy más Es hora de acabar el año haciendo justicia a uno de los mejores juegos del 2015 Es necesario que aún más gente sepa lo grande que fue y deje de rezarle a falsos santos Pero antes de comenzar, requerimos de contexto Porque esta obra no salió de la nada Sino que fue una evolución progresiva de muchísimos títulos Que luego se condensaron en un ápice de genialidad Para crear el Magnus Opus Que es ahora Doki es un personaje de Discovery Kids hecho exclusivamente para el público latinoamericano No iba a ser solo una mascota Sino toda una nueva imagen para el canal Conocido por algunos lares como la Era Doki Siendo la que más perduró desde 2005 hasta 2016 Pasándole la imagen a una de las figuras más representativas del gaming Peppa Pig Hoy en día, el personaje sigue estando Aunque ya no como cara representativa Sino que evolucionó en una serie propia que duró hasta 2019 Con cuatro temporadas y varios especiales de televisión Este cachorro presentaba los siguientes programas y eventos que tendría el canal entre comerciales Y algunos teorizan que su diseño era intencionalmente el de un galmata Para ponerle una mancha en el ojo y parezca un moretón Siendo su target el de empatizar con los niños con problemas intrafamiliares O que sufren de bowling En 2009, añadieron nuevos personajes que lo acompañan en sus cortos Dando un mensaje de que no importa cuán solo estés La amistad llegará en algún momento La misma serie mencionada disparó la popularidad del personaje a otros medios Teniendo incluso adaptaciones fuera del mundo como Estados Unidos o incluso Japón Se volvió una franquicia multimedia, básicamente Y eso nos lleva a los videojuegos Muchos de estos son de web Y estarían perdidos si no fuese porque los de Discovery estuvieron pillos Y les cambiaron el formato a uno que no fuese Flash El mundo gaming de Doki pasa por distintos géneros Como pueden ser las novelas visuales, los puzzles de ingenio O, como este caso, los runners El origen de este género es un tanto difuso Todos conocemos la popularidad de Temper Run o Bitterb Runner Pero los primeros eslabones vienen de mucho antes Siendo el clásico Pitfall uno de esos exponentes Doki Corre es una propuesta muy innovadora Y de hecho diría que incluso está por encima de otros exponentes del género Como Pepsi Man, Jetpack Joyride o el escape del Chapo 2 Bueno culeros hijos de su puto padre Lamentablemente en Donde Vivo empezaron a tirar cuetes Y quería terminar este video antes de que acabe el año Así que a partir de este punto utilizaré la voz con locuendo Al quien le guste siga viendo y al quien no me puede soplar la polla Ya desde la pantalla de título Doki Corre muestra toques de genialidad Los juegos de última generación abusan demasiado con cinemáticas Que llegan a durar milenios para que comience Y en el caso de no ser así Te tenés que comerte una descarga de mínimo 50 giras Y eso sin contar que algunos muchos te vienen con un parche día uno Que suele pesar la mitad que el juego original Corre Doki es simplemente cargar el juego y pum Listo ya estás jugando Y nunca verás que se actualice Porque el juego ya es sublime Es decir, solo desde la pantalla del título Doki Corre plasma de forma sumamente contundente El principio de cállate y juega Que supuestas obras maestras del medio Como Devil May Cry tenían Y subierte las tendencias tóxicas de esta industria Algunos pueden decir que eso hace que el juego sea corto Y en efecto lo es Pero lo que Corre Doki carece en duración Contenido Es compensado en calidad Corre Doki no tiene ningún tipo de relleno Como muchos otros juegos Por ejemplo God of War te tira que dura 13 horas Pero oh sorpresa Todas las cinemáticas del juego llegan a casi 10 Metroid Dread Una hora de película Cuando el juego te lo puedes acabar en poco más de eso Todos estos títulos te super inflan Lo que suelen durar Cuando te están vendiendo una serie de Netflix Y no un verdadero videojuego Con Doki simplemente necesitas saber Que debes ayudar a tus amigos Y ya está Nada de pretensiones Ya al darle play te tira un selector de dificultad Uno que también va bien al punto Fácil, normal o difícil ¿Cuál crees papá? Los desarrolladores de Corre Doki Se tomaron la molestia de pulir y balancear No una, no dos Sino tres versiones distintas del juego Tomando en cuenta a públicos distintos No es como esos juegos que no tienen accesibilidad Como los Souls Que encima hay algunos soperutanos Que te dicen que la dificultad es la clase Con la que empiezas A ver capo Decime vos ¿Qué me asegura que la clase marginado Sea la difícil? ¿O la fácil? Absolutamente nada Después de todo el pelado ese de Bratzers También anda desnudo Y yo lo veo con dinero Mujeres y doctorado A encima ese mismo año Nominaron al Bloodborne ese Y no lo ganó el Goti Se lo merece por him De paso No solo corre Doki Te lo presenta por texto Es un juego para todas las herades Habrán chicos que no sabrán aún leer Así que tienes dos opciones O juegas su precuela Doki yendo a la escuela en inglés Sacas un diploma Que te certifica mejor que el Cambridge Y vuelves al juego o aplicas la teoría del color El rojo muestra peligro Mientras que el verde es no solo el de la naturaleza Algo con lo que podemos convivir todos Sino también el color de Arabia Saudita El jugador ya interpreta que si va al verde Tendrá una experiencia disfrutable Sin presiones Evitando malos conflictos con el receptor Y enseñando desde una temprana edad Los peligros del comunismo con su sutil uso del color Una comunicación clara, precisa y alegórica Los controles son muy intuitivos también Al ser un runner El personaje se mueve solo Y debe pulsar cualquier tecla de las flechas Para que salte Algo muy curioso del salto Es que es del tipo lunar Posiblemente dando alusión De que Doki haya sido uno de los personajes Desechados de Virtua Fighter Así que el legado del perro Es mucho más viejo de lo que nosotros creíamos El protagonista es muy multifacético Nunca se cansa Ya sea si va por una llanura Un barco pirata o el mismo infierno Siempre con una sonrisa en su rostro No importa si hasta muere O eso es lo que vemos nosotros Ya que Doki nunca muere Por más que nosotros queramos Aún si no hacemos nada Él seguirá para adelante Con el objetivo de ayudar a sus amigos ¿Su límite? Ninguno Puede incluso seguir caminando Luego de pasar por un pozo sin saltar Agarrar las ofrendas de sus compañeros en el aire Aún estando en el suelo Hasta viola por completo las leyes de colisión Esta habilidad no les recuerda de alguna parte De un juego de hace años en otra generación y época Así es Es como cuando pasabas por el mundo menos uno de Super Mario Bros Y solo lo pudo hacer Shigeru Miyamoto Así es señores Un juego que se basa directamente Por no decir que sospechosamente pudo ser desarrollado Por el propio creador de Mario Y no ganó ningún premio Y si esa razón no es suficiente Aquí les tengo otra El juego tiene entre sus niveles Un mapa que te indica a dónde estás yendo Y cómo es el mundo por el cual andas arriesgando tu vida Esto, indudablemente Es una respuesta a Sega Por no volver nunca coherente Las islas piteras por las que viaja Sonic Que le rizó y deja en ridículo A propuestas supuestamente inmersivas Como Shenmue o Deus Ex Y por si no fuera poco Miren cómo funciona la cámara de Doki Como un juego normal No está centrado en la pantalla Sino que está ligeramente detrás del punto de foco Algo que Sonic siempre hizo mal Al poner a su personaje en el centro Y que no se vea un corcho lo que tienes por delante Desapareciendo totalmente cualquier tipo de anticipación de los azares El único que no hace esto Es Sonic CD y sus juegos de Game Gear En otras palabras Los mejores juegos de la franquicia Así que corre Doki Está trabajando en las mejores bases de sus competencias Y acabó su año sin gloria Y con mucha pena Hablaría algo de la historia Pero es que no se las quiero spoilear Solo les quiero aclarar que se preparen Porque la trama va de la destrucción del monomito del héroe Un reensamblaje de todos los conceptos conocidos de la literatura mística Añadiendo un metacomentario de lo finito que es nuestra existencia Pero acabando con un magnífico desenlace Donde nos acompaña de disfrutar lo que podamos de nuestras vidas Y desde ya les digo Corre Doki tiene los pantalones bien puestos al tocar sus temas Muy al contrario de mediocridades como Silent Hill 2 Que pone al cobarde suicidio como solución a los problemas de la vida Corre Doki no corre de temas serios de gente madura Y les da una respuesta aplicable a la vida real Corre Doki pudo haber sido grande Pero acabó convirtiéndose en esos juegos que solo se escucha Que hablan en vídeos de críticas locutados por gente muy extraña Entre esos tumultos de la ludoteca es novista Mientras es mencionados junto con otros no tan grandes Como Spec Ops The Line, Fallout New Vegas, Modern Dress, The Silver Case, Papers Please Y Doki Doki Literature Club De hecho, este último no solo viola la ley de copyright una Sino dos veces, al poner el nombre de Doki en su título Pero nadie alzó la voz ¿Por qué? ¿Por qué? Quien sabe, ahí ya ven la hipocresía del público Pueden suscribirse, seguirme en mis redes sociales Comenten si les abrí la mente y compartan el vídeo en este 28 de diciembre Para que varios sepan de lo que se están perdiendo Espero que pasen un buen fin de año y nos vemos en 2022 Bienvenidos al día del payaso Este día, los payasitos se reúnen para hacer unos chistecitos bien graciositos ¡Pueden! ¡Pueden! ¡Fuerto chiste!